Antes de terminar el programa, vamos a recibir a nuestra última invitada del día. Ella es Mara Gómez. Mara Gómez es futbolista, trans, no sé si se dice, no se dice. ¿Esa es Mara? Acá está, qué linda está Mara. ¡Hola, Mara! Hola, ¿cómo andás? Mara, no quiero cometer un error. Se dice que tu profesión es futbolista. ¿Y se aclara que sos trans o no? Sí, 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 hoy para poder destacar esto, que es revolucionario justamente por esto, ¿no? Ser una chica trans dentro de lo que es el fútbol femenino profesional. Ok, bueno, ya le cuento al público, Mara, un poco. Fue habilitada por la AFA para jugar en primera división, ¿eh? Ella tiene 22 años, es la primera deportista que cuenta con la aprobación de la entidad donde está Tapia. Está cumpliendo una de las metas, ella dijo, estoy cumpliendo una de las metas más grandes de mi vida. Me imagino, Mara, me imagino lo que debe ser. ¿Qué hacés con el pelo cuando jugás? Nada, me lo ato. ¡Clarísimo! Qué lindo pelo aparte, divino. Gracias. Sí, trabajo haciendo alisados, así que me vivo haciendo alisados y algo para el pelo, así que siempre lo tengo ahí en orden. Ella trabaja como, debutó como delantera en Villa San Carlos en el fútbol argentino, ahí estamos viendo un corto justamente de la Argentina. La verdad que es un logro histórico, que no empañó la derrota, 7 a 1, perdieron o ganaron. Sí, no, no estuvo a nuestro favor esta vez, pero bueno, hicimos lo que pudimos. ¿Esa sos vos, la número 7? Sí. Ah, ahí está su pelo divino. En la segunda fecha del campeonato de la línea A. ¿Cómo nace esta pasión, Mara? Bueno, el fútbol se acerca a mi vida a través de una vecina del barrio que me invita a jugar al fútbol, en una canchita de barrio en frente de casa, no había ligas femeninas acá en La Plata, y yo estaba pasando por un momento un proceso de cambio con mi autopercepción, una transición emocional también que tenía que ver con lo psicológico. Estaba muy vulnerable emocionalmente a causa y como resultado de la discriminación y la exclusión que cada día iba viviendo. Y nada, me aferré al fútbol, no sabía jugar, me di cuenta de que el fútbol, más allá de no saber jugar, de desconocer un poco lo que es este deporte en su momento, me di cuenta que me hacía bien. Y lo tomé como una terapia, ¿no? Encontré contención emocional y empecé a dedicarle más tiempo, empecé a entrenar más, empecé hasta a meterme más en este deporte, hasta que bueno, se me hizo un vicio y hoy por hoy es algo que necesito consumir, es una necesidad para mí, es un estilo de vida. Mara, ¿sos profesional? Sí, hoy estoy en la máxima categoría del fútbol femenino argentino, así que digamos que sí. Qué bien, qué bien. Me imagino, Mara, las situaciones, el bullying que habrás pasado en la vida. Sí, la verdad que fue un camino bastante duro, no fue fácil, la sociedad no está acostumbrada todavía a hablar de estas cosas, ¿no? De ver que la inclusión, estamos evolucionando como sociedad pero todavía nos falta un montón, y hay cosas que todavía hay que seguir conquistándolas, conquistar espacios, desbinarizar los ámbitos sociales, a mí me toca desde lo que es el fútbol, así que nada, poder crear un entorno que sea para todos y para todas las personas, independientemente del sexo o del género que tengan. La verdad que pertenezco a un colectivo que siempre fue discriminado, excluido, empujado hacia la no oportunidad de la sociedad, a tener siempre las puertas cerradas y empujadas a un montón de cosas, ¿no? Que por ejemplo tener dos opciones, el de morir porque, bueno, no te quedan otras opciones, o si no, someterte a la vida de lo que es el colectivo LGBT, ¿no? De no tener oportunidades, de qué voy a vivir, no me dan trabajo, entonces, saber que terminás denigrada, terminás en la calle, trabajando de lo que la gente consume, entonces, saber que estoy, que pertenezco a un colectivo como este tan discriminado, tan denigrado, y hoy poder yo poner mi cuerpo y mi voz para poder demostrar de que todo lo que nos rodea tiene que ser para todos y para todas, de demostrar también y visibilizar estas cuestiones que antes eran invisibilizadas, no es que nunca existimos, al contrario, no tuvimos las oportunidades. ¿Por qué tus compañeras de juego te dicen algo desagradable o no? Porque, ¿qué pasa cuando vos pateás? ¿Es más fuerte que otras? ¿Cómo es? No, esa cuestión es que consideran que hay una ventaja o desventaja física dentro del deporte, hablando del fútbol, no es así, eso es un paradigma, esos son dichos que hay que ir rompiéndolas, siempre empoderar al sexo del masculino como el sexo que siempre predomina en la sociedad, y también es inferiorizar a la mujer cuando hablamos de una desventaja. La desventaja es que el varón empieza a jugar a la pelota en el primer año de vida cuando empieza a caminar, y la mujer empieza en la adolescencia, entonces, la desventaja es en cuestiones de años y en oportunidades, no habían escuelitas de fútbol femenino ni tampoco habían clubes en el cual entrenaban mujeres. Hoy por hoy las jugadoras que se encuentran en la selección argentina, que tienen tanta trayectoria, han empezado a jugar en canchita del barrio con los varones, entonces, la desventaja tiene que ver con eso, ¿no? Las oportunidades que se le ha negado al femenino, y si la mujer ha quedado por debajo del hombre, entonces las personas que pertenecemos dentro del colectivo LGBT y yo como jugadora trans, estuvimos siempre a la última escala de todas las oportunidades. Entonces, es tener que sacar ese paradigma de lado, de construir una costumbre que está mal, porque intencionalmente lastima los sentimientos de todas las personas que se autoperciben o nos autopercibimos de nuestro género, de nuestro sexo. Nada, eso también es, hay que reconstruir una nueva sociedad, una nueva humanidad, una nueva manera de poder mirarnos, de poder expresarnos, y eso es a través del respeto. Bueno, Mara, yo creo que ya está. Ahora, ¿había una discriminación o era que no querían jugar las mujeres, que les daba temor? Porque, por ejemplo, mi hija juega, mi nieta juega, entonces, ¿había una discriminación, vuelvo a insistir, o era que no había entusiasmo tampoco? No, era algo nuevo, y todo lo que es nuevo o recién visto, como lo que es revolucionario, es claramente por eso, ¿no? Porque es algo nuevo. Consideraban, por esto de la falta de información o de estar repitiendo continuamente algo que lo repite toda la sociedad, entonces consideraban que yo era una desventaja física dentro de la cancha, pero yo no sabía jugar a la pelota, no tenía niveles de habilidades y tácticas para poder competir. Todo fue un proceso, todo un progreso de entrenamiento, de aprendizaje, hoy por hoy, por más que yo esté en la máxima categoría del fútbol femenino, no soy la que corre más rápido, ni la que juega mejor, ni la que patea la pelota mucho más rápido. El fútbol profesional tiene que ver con las habilidades y las técnicas que tenga cada jugador o jugadora. Siempre va a haber una ventaja dentro de los diferentes deportes, porque si no, no habría campeón o campeona, siempre sería un empate, entonces, obviamente que va a existir una ventaja deportiva en cualquier deporte. Yo siempre voy a hablar desde lo que yo hago, que es ser futbolista. Entonces, no es lo mismo la futbolista que tiene experiencia de hace 10 años en el ámbito del fútbol, que la que recién empieza. Entonces, no es lo mismo que la mujer que juega hace 10 años se enfrente a un hombre que juega hace 6 meses. La ventaja deportiva va a ser para la mujer, por la experiencia como futbolista que tiene. Mara, ¿qué puestas jugas? Soy delantera. Adri. No, yo decía que también hay mucho de habilidad personal, que viene con uno. Hay gente que es muy hábil para tal o cual deporte, y es como se desarrolla. Lo que pasa es que creo que la sociedad cada vez está más evolucionada, y nos estamos acostumbrando, por suerte, a que todo pertenece a todos y a todas. Entonces, yo veo que hay un avance terrible. ¿Vos no lo sentís así? ¿O actualmente sentís bullying? Mirá, la discriminación no solamente es una cuestión de sexo de género, sino también de color, de si sos altapetizo, si sos gordo o flaco. Hace poquito, bueno, hoy por hoy en la liga profesional de fútbol masculino se sigue viendo la discriminación por el color de piel, inclusive, que pasó hace poquito con un jugador del PSG, del Paris Saint-Germain, que por la ternia arbitral había sido discriminado por su color de piel. Entonces, no es solamente una cuestión de sexo o de género, es una cuestión de todo, tiene que ver con la educación, que es lo que nos enseña nuestra sociedad, cuál es la cultura que estamos absorbiendo. ¿Está bueno eso que absorbemos, esa costumbre que viene de años atrás? Bueno, tiene que ver con eso también. ¿Hay discriminación? Sí. ¿Va a haber discriminación? Sigo teniendo la discriminación porque consideran que soy una de ventaja, y también soy un motivo de burla hoy por hoy dentro del deporte, por las grandes, por un montón de personas, porque hoy, bueno, soy referente e ícono, y mi imagen está no solamente en todo el país, sino en todo el mundo. Entonces, en cada territorio del mundo, el pensamiento es diferente. Nosotros acá, en Argentina, tenemos una ley de identidad de género, 26.743, que es la que tenemos el amparo del Estado, estamos protegidas legalmente, somos reconocidas por el Estado, y eso es un derecho que tenemos para poder empezar a conquistar estos ámbitos. Años atrás esto no lo podíamos hablar, lo mismo pasa con el fútbol femenino. Hoy por hoy se está hablando y visibilizando del fútbol femenino, pero en 1971 jugó la selección argentina en México en el Estadio Azteca. Hoy por hoy, ¿quién sabe de esa historia? En el cual Argentina le goleó a... ¿Cómo era? Ay, ya me olvidé. Bueno, le... No, no, para, 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 un minutito. Fue en el 71. La sociedad cambió, la sociedad está evolucionando, y la prueba está que vos estás adentro. Eso es lo que hay que rescatar. No volverse a que los mandatos y todo eso, ¿viste? Porque si no, para eso vamos al Congreso y defendemos otras cosas. A mí me parece un mérito lo tuyo enorme. Y que la AFA, porque la AFA son todos hombres, debes haber pasado por situaciones difíciles, pero las venciste. Eso habla maravillosamente bien de vos. Muy bien. Sos una campeona, Mara. Me encantan los carteles que hay atrás tuyos. Felicitaciones, campeona nuestra, te amamos. Eso que es una sobrina, ¿qué es? No, esto me lo pusieron mi familia, quedó acá en la pared. Me lo pusieron justamente cuando, bueno, se me había aprobado y habilitado en el Comet para poder participar de esta competencia. Y hay solidaridad entre las futbolistas mujeres, porque no te olvides que en el último, las tuvimos en el piso, en el último campeonato de fútbol femenino en París, vinieron dos de las jugadoras argentinas, que fueron excelentes, que son parejas justamente y tenían mellizos. ¿Te acordás, Adri? Sí, me acuerdo perfecto. Amorosas, amorosas. Benite. ¿Eh? Lorena Benite. Sí, y ellas, el fútbol argentino en el campeonato femenino fue un suceso, un suceso en Francia, ¿eh? Salieron segundas, creo, terceras, no sé, altísimo, altísimo nivel. Mara, ¿cuánto jugás de nuevo? No, jugamos el último partido contra River el domingo, antes de ayer, así que bueno, ahora tenemos un receso hasta el próximo campeonato, que es ahí donde vamos a pelear la permanencia de la categoría para que sigamos estando en la primera división. Claro. Así que bueno, yo supongo que va a ser a mediados de febrero. Re importante. ¿Cómo viviste la muerte de Maradona? La verdad que no lo conocí jugando, no lo conocí en persona, pero sí sé que como futbolista lo que es la historia del fútbol, y que bueno, que ha marcado y que ha sido y va a seguir siendo un ícono irreferente de lo que es el fútbol a nivel mundial, y que en su momento, bueno, ha vestido nuestra camiseta de la selección argentina y lo ha dejado muy bien parado, así que es lo único que puedo decir porque no lo conocí, pero la verdad que he visto videos de él jugando. Bueno, por más que los jóvenes no lo hayan visto, saben quién era Maradona. Sí, 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 totalmente. Bueno. Mara, gracias por estar con las rubias, sos una genia, te felicito, decís más barrera que cualquiera. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno Adri, llegamos al final del programa, ya estamos hasta pasaditas, pasaditas, pasaditas. Un placer haber hecho...